No sé si lo que quieres vivir será Solo uno es suficiente Salí a buscar Entre tantas piezas De tu rompecabezas No te encontré Hay algo más Que no pude contarte Quizás si fui un cobarde De tu querer Es más que un día a la vez Si quieres corre No te detendré Si piensas regresar Aquí estaré Mismo lugar No es más que un día a la vez Si quieres corre No te detendré Si piensas visitar Aquí estaré para cenar ¿A quién engañó? ¿A quién engañó? En mi cumpleaños Aún recuerdo cuando me decías Que a ti solo te merecía yo Ahora no estás y tanto amor me sobra No es más que un día a la vez Si quieres corre no te detendré Si piensas regresar Aquí estaré, mismo lugar No es más que un día a la vez Si quieres corre no te detendré Si piensas visitar Aquí estaré para ser más Te espero aquí para cenar Te espero Cuando quieras nos vemos de nuevo Te espero aquí para cenar Solo avísame Te espero aquí para cenar Te espero Cuando quieras nos vemos de nuevo Te espero aquí para cenar Solo avísame Te espero aquí para cenar Solo avísame Te espero aquí para cenar Te espero aquí para cenar Te espero aquí para cenar Te espero aquí para cenar